La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró preocupada por la situación sociopolítica de Nicaragua y señalaron que en nuestro país se están inhibiendo las libertades ciudadanas. Estas investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas en julio del 2018 y en octubre del 2020 respectivamente. La Ley Número 977 contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la Ley Número 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Mi Oficina y varios mecanismos especiales de este Consejo ya habían advertido que estas leyes podrían ser utilizadas para perseguir a los opositores, como en efecto está ocurriendo. Las autoridades han empleado una reciente reforma del Código Procesal Penal para detener a la gran mayoría de las personas mencionadas hasta por 90 días en lugar del término constitucional de 48 horas. Mientras tanto, la Fiscalía continúa las investigaciones en prejuicio de sus derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a un recurso efectivo. Esta situación les impediría competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos, sino también los derechos de los y las ciudadanas de poder votar por las opciones de su preferencia. Desde la segunda mitad de abril, con ocasión del tercer aniversario del inicio de la protesta del 2018, mi Oficina registró un escalamiento de la persecución selectiva contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas percibidas como opositoras. Hago un llamado a este Consejo para que considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. En respuesta al informe, el canciller nicaragüense Denis Moncada acusó a Estados Unidos y a países europeos de supuesto injerencismo en nuestras decisiones. Señora Presidenta, hermanas y hermanos delegados, nos presentamos a este Consejo para defender la justicia y la paz. El derecho de Nicaragua a vivir en justicia y paz. El derecho a vivir sin intromisiones extranjeras. El derecho a protagonizar nuestro destino de pueblo heroico que no se somete a las imposiciones de las potencias imperiales. Venimos a este Consejo a decir basta ya de reproducir en organismos que supuestamente deben servir para la defensa de los derechos humanos el discurso imperial e intervencionista de quienes pretenden dictar nuestras leyes, nuestras decisiones, nuestras maneras y modelos de vida anulando nuestra soberanía, pretendiendo imponer modos ajenos a nuestra cultura e idiosincrasia en ese arrogante, soberbio e improcedente afán de dominar un país y un pueblo que solo sufrimiento y dolor debe al imperialismo y los colonialismos en toda su forma. Señora Presidenta, hermanas y hermanos delegados, venimos a este Consejo a denunciar a los Estados Unidos y las potencias europeas que son sus cómplices y denunciar su política inmoral e indecente de medidas agresivas, arbitrarias, ilegales, coercitivas y unilaterales que violentan todos los instrumentos del derecho internacional. Marcos Medina, Noticias 12.